¿Por qué personajes de Kimetsu no Yaiba? ¿Qué les gusta de la historia, lo empático que es todos los personajes que van saliendo? Bueno, en mi caso es porque tiene una buena historia, se sustenta bastante bien los personajes, tienen un pasado el cual hace que actúen de manera en la que están actuando en el momento. A mi me gusta también porque los personajes son muy carismáticos y la historia se mueve bastante bien. ¿Van siguiendo el manga o solo ven el manga? Sí, vamos siguiendo el manga. Vamos al día. Sí. Están muy emocionados qué va a pasar con Tanjiro y ahorita con México, que Musan ya finalmente salió como es, porque todos decían es Michael Jackson, pero no, no era Michael Jackson, tiene bocas por todos lados. ¿Cuál es el personaje que los hizo llorar si lloraron con alguna muerte, algún demonio? La muerte del hermano de uno de los pilares. Cuando su hermano se muere y él lo ve morir en ese momento, es como que te llega el sentimiento de impotencia de, salvo luego, salgo por él, pero ya sabes que ya no se puede hacer nada. Entonces, no sabe. Esa impotencia que nace en ese momento, para mí es un personaje que no debería morir, pero pues murió y como que no sé. ¿Ya tienen sus pasos para la película? No. No, todavía no, pero yo los consigo. ¿Qué otros personajes han hecho que les haya gustado así como interpretarlos y volverían a serlos? Fuera de Kimetsu no lleva, en mi caso sería Mana de Yu-Gi-Oh! Es un personaje que para mí es muy importante porque representa el cambio entre la Maga Oscura y Yu-Gi, el saber que era una amiga que podía contar con ella y que después de un tiempo cuando volvió a cambiar y volvió a renacer el faraón, que la volviera a encontrar como en una carta y que sintiera el apoyo de ella fue muy importante para mí. Entonces es un personaje que volvería a ser. Yo de Mago Oscuro. Me gusta mucho el Mago Oscuro. Fue mi primer deck. Son seguidores entonces de Yu-Gi-Oh! Ajá, también. Lo último que ha salido, ya no me acuerdo que se llama DX, donde sale otro personaje ya y ya... No, nada. Ya no, como que ya, ya Yu-Gi-Oh! ya no sale. ¿Arco o no? Se lo tengo. ¿Sexual no? Es el azul, ¿no? con cabello café. Brains. Ah, Brains. ¿Le sigue gustando Yu-Gi-Oh! Pues ya no vi Brains. No, la serie como tal, no. No la vi, no. Chilera. Digamos que ya quedó hasta cierto punto en el que ya como que la serie perdió un hilo importante y se fueron demasiado a lo fantástico que ya no tenían una historia como lo eran los primeros. Los primeros tres tienen una muy buena historia, unos muy buenos personajes. De ahí en fuera como que ya se perdió el hilo. Solo por saber. Entraron en la locura de Exodia cuando salió. De, yo quiero Exodia, no me importa que cueste 3.500 pesos. O los dioses egipcios en las tarjetas. Ah, al principio cuando salió Exodia. Sí, cuando empezaron a salir que salió Exodia y que eran 5 partes y que entonces hasta, creo que 15.000 pesos pagaban por esas cosas y salió una versión china y todos compraban la china y no sabían si no, creo que cambió el número en lo que es la parte de arriba, como cuando sale en el deck el dragón de ojos azules. ¿En el número de series? Ajá. ¿Ustedes entraron en esa locura de alguna carta en particular? Sí. ¿Cuál era la que dijeron, yo quiero? Pero, esta muy cara. El dragón de Ra. Ese sí fue uno que nunca lo has logrado tener. Hasta ahorita. No, no te lo puedes tener hasta, hasta ahorita. A mí me que sigan, aparte de, si me hacemos ya, Iván. ¡Ay, un buen! Sí, bastante, por mencionar, no sé. Boruto, que aunque no me gusta, pero nada más por el afán de Naruto, lo sigo. Boruto, igual. También este... ¿Y por saber si sí revivió Yuraya? Sí. Tiene que revivir. Duele todavía. También One Piece, me gusta One Piece. ¿Lo has seguido todo el One Piece, los 933 episodios? Pues, me salté uno que otro capítulo de relleno, porque no lo va a vender, no, está muy largo la verdad. Entonces sí me salté uno que otro. ¿Lees el manga? Ahorita me quedé en la parte de Oden, cuando sale Oden. Ok, ok. Hasta ahí llegaste. Hasta ahí llegué. ¿Quién le recomiendan a gente que va comenzando en el cosplay? Que no tengan miedo, que se quiten ese miedo de qué van a decir de mí, que simplemente te valga y que lo hagas porque te gusta. Si no te gusta y no te sientes cómodo, no lo hagas. Esto tiene que ser un gusto, más allá de una obligación de, ay, tengo que hacerlo porque me dijo un amigo que lo hiciera, no. Es simplemente por tu gusto y que te sientas cómodo haciéndolo. Y que es muy caro. ¿Ustedes ya lo hacen? Ya. ¿O siguen requiriendo de los que hacen props, los que se dedican ya a eso? No, yo sí los compro, los pido para que me los hagan. Y en mi caso, pues, me esfuerzo un poquito para sacar los props y las armas que hacen los personajes que, pues, yo me dedico a hacer. ¿Quién es el cosplay que sigue? ¿Qué les gustaría hacer para la siguiente convención o el siguiente? No sé si se puedan ir a la mole, la siguiente TNT o alguna que quieran ir. Quizá para la siguiente TNT, saque a Sakura Haruno, pero ya con la versión... Adulta. ¿Eh? ¿Adulta? Ajá, la versión ya adulta. La que no quieres matar a golpes. Exacto, porque la niña me desespera. Esa es la versión adulta. Y yo... Perdón, 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 perdón. Sí, sí me quedé bien. Amigos de Dio. De Dio. De Dio. De Dio. Sí, de Dio. Solo sacamos una nueva duda. ¿Si lo mataron o no? Es que según yo he visto ya como lo han matado como tres veces. En la uno, sí, no, no se murió. En la parte tres, ya se murió como tal. En la parte siete, revive dos veces. Yo vi una vez cuando este Jotaro termina con su cabeza y también se muere él. Una cuando detiene el tiempo, que detiene el tiempo él también. Y que no se da cuenta y que lo termina deshaciendo y no se puede regenerar. Esas son las dos que he visto, pero no sé. En realidad todavía hay esperanza de que regrese. De hecho volvió en la parte siete, le digo dos veces. O sea, lo mataron y lo volvieron a matar. ¿Lo mataron? Ahorita ya está muerto. Hasta ahorita. Ah, ya sigue muerto, eh. Me gustaría ser Dio. Dio. Vale. Pues muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Ah, perdón. Antes de. Redes sociales en donde se les pueda seguir. Ay. Me encuentran en Instagram como Yasmina Oruja. También me encuentro en Facebook como Alejandro Tecla. Ok, para que lo sigan y apoyen su trabajo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ay, me queda muy carajo. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. ¡Gracias!